Con vigilancia policial y acompañamiento de funcionarios de derechos humanos, la Alcaldía de Medellín busca garantizar la seguridad para que en Belén y el Corregimiento Altavista los menores puedan estudiar. La medida se tomó debido a la deserción escolar en cuatro colegios por amenazas de combos delincuenciales, tal y como lo informamos este jueves en Tele Antioquia Noticias. Los niños se tienen que ir, es a la hora que salen, ¿cierto? Y no los podemos entregar a nadie, es la angustia que tiene el colegio, que qué vamos a hacer y sobre todo por el año escolar, es que es un año escolar donde ha sido muy intermitente y con esta desescolarización que se está presentando, pues los niños van a ser afectados por la parte académica. Según la denuncia de padres de familia en Altavista, los combos obligaron a los menores a abandonar las aulas de clases. Hicieron evacuar a la gente, en las manos de ellos se hicieron salir los niños, los niños eran llorando, las madres llegaron por ellos, tumbaron al vigilante porque los hicieron salir. En el Pedro Amado y en la de arriba, en la Débora Arango. Sí, está muy crítica, hermano, porque ya es una tensión dejar salir los niños a la calle y ya se están metiendo con los niños. Entonces, a ver el alcalde qué solución tiene para eso. Por su parte, la alcaldía de Medellín anunció mayor acompañamiento para frenar la deserción escolar. Ya con Secretaría de Educación está haciendo toda la ruta de acompañamiento de atención. Van a haber todos unos grupos de la comunidad y de la alcaldía para que en la entrada y salida no hayan dificultades. Igualmente, acompañamiento de la Policía Nacional. Se va a hacer una reunión interinstitucional, no solamente de la alcaldía, sino de varias instituciones del territorio con la iglesia para poder intervenir. Que no sea solamente una acción de urgencia, sino a corto y mediano plazo. En Alta Vista marchará la comunidad este sábado para exigirles a los combos delincuenciales que excluyan a los menores del conflicto por el microtráfico que se presenta en la zona.